Pasamos al deporte local, te presentamos la historia de tres estudiantes de Rogers High School que firmaron contratos para seguir jugando fútbol en la universidad y así mismo obtener una carrera. Escuchemos sus historias. Un gran día para tres familias de la región, ya que tres estudiantes de Rogers High School seguirán con su pasión del fútbol. Ellos lograron mantener un balance entre el deporte y la educación. Muy feliz. Nosotros desde pequeño lo apoyamos en el deporte porque le gustaba, pero siempre le hemos dicho que el deporte va acompañado de la educación. Si gracias al deporte, que es su pasión, podía agarrar ayuda para la escuela y continuar estudiando, qué mejor. Es un privilegio tenerlo. Siguieran su ejemplo, que sigan adelante, porque yo creo que es lo más bonito y lo más bien de que estudien, porque ya después, si se van a dedicar a trabajar, ya toda su vida va a ser trabajar. O sea que mientras puedan estudiar, que estudien. Para estos tres jóvenes es un sueño hecho realidad. Primero agradecido con Dios que me dio la oportunidad de jugar al colegio. Es un sueño hecho en realidad, ¿no? Y estoy más que listo para ir a Springfield. Bueno, primero se siente muy bien porque tengo a mi familia siempre junto a mí y sin ellos no pude hacer nada y nomás bien orgulloso. Y me ayudó un profesor de aquí y pude hacer mi sueño realidad. ¿Por qué al principio no querías ir? ¿Qué es lo que te detenía o cuáles eran tus miedos? Dejar mi familia y no quería estudiar. Como mencionó el estudiante, existen diferentes maneras de poder continuar con tus estudios y el deporte es una gran manera de hacerlo. Solamente falta encontrar a la persona correcta que te guíe para obtener estos grandes recursos. Yo no sabía que había becas hasta que comencé a hacer esta labor. Entonces ahora nosotros tratamos que a través del deporte puedan ellos utilizar esa habilidad deportiva para lograr los programas académicos. Hay mucha ayuda financiera para los padres de familia que van a ver esa entrevista, que el dinero no es el problema. Si quieren ir a una universidad independientemente a jugar un deporte o a estudiar, hay mucha ayuda y todo lo que tienen que hacer es preguntar. Preguntar y preguntar porque hay muchos fondos federales, locales y privados. A una corta edad, estos jóvenes han logrado impactar la vida de sus seres queridos. Sí, porque gracias a Dios él sí puede jugar con un colegio que quería va a él y podía jugar más de fútbol. Pues triste pero orgulloso porque va a seguir estudiando y pues porque ya no va a estar en la casa. ¿Y cómo usted lo motivó? Porque ahorita su esposa dijo que no quería estudiar. ¿Cómo lo motivó? Pues nomás diciéndole que siguiera estudiando, que siguiera estudiando y echándole ganas. Es lo único que le pude decir. Bueno, yo como mamá me siento súper orgullosa de él. Ha sido mucho trabajo de muchos años, desde que estaba pequeñito. Obviamente es un deporte que como familia nos apasiona, pero igual, no sé, estamos súper orgullosos de él. No, lo que trata es de, no soy un papá perfecto, ¿verdad? Pero he tratado de apoyarlo en lo que yo más puedo. Ha hecho muchos sacrificios toda mi familia, sus conocidos, sus coches que nos han apoyado todo el tiempo. Han estado al lado de uno para seguir alentando a este niño. Gracias a Dios ahorita es una etapa primera para él porque es su primer esfuerzo a seguir estudiando, ejerciendo algo que a muchos como padres que vienen de otros países o de mi país que es México, es difícil. Y él lo está logrando por uno.